Háblame de la rata. ¡Era famosa! Era una rata que era Cris, perdona. Es que es una rata Cris, claro. Pero tú sabes el nombre, ¿te acuerdas del nombre? Pues no, porque... No, no, no me sé el nombre de la rata Cris, pero sé un dato. Si a qué me vas a fastidiar, se ha muerto la rata. No me digas, ¿por qué? Sí, porque yo lo sé por una coincidencia, porque yo digo quiero traer a la rata Cris para asustar a Lidia Vos. Y entonces me dicen, esa rata no puede ser porque ha muerto. Y digo, ¿pero tiene hermanitas o hermanitos? No lo has traído. Hay una asociación de ratas actrices que tienen sus derechos y sus historias y te podemos llevar dos que están ensayando en este momento una película. Y digo, traerme la rata. No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Qué te crees? No pasa nada. Me da mucho asco. O sea, a mí Julio me engañó diciendo que eran ratas de mentira y que como en el plano no se vería bien, pues que las manejarían. Son ratas comunes, solo que no están cabreadas. Sí. Que es como cuando te las encuentras así, están cabreadas, entonces son muy agresivas. Y estas ratas ahora mismo están entrenadas para subir por la pierna. No, tuya. Para subir por la pierna de Pablo, ¿a que sí? Sí. Pero vamos a contar. A ver, ¿quién es la invitada? ¿Tú? Tú. Tú siempre es mi invitada en todo. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? No me hagas eso, Pablo. No, ¿cómo te voy a hacer eso? Yo vamos a dejarnos llevar. Vale. Si las ratas suben bien a mi pierna y te animas, puedes coger un trocito de pan porque las ratas solo actúan si les das una recompensa inmediata. Si no, se enfadan. ¿Y qué hacen si se enfadan? No quieras saberlo todo porque... Perdóname, está en tu pierna. O sea, que el que va a sufrir, si está a una altura un poquito más alta, vas a ser tú. Pero yo le voy a dar la comida. Ah, bien. Que es lo que ella quiere, lo que ellas quieren. Entonces te voy a hacer una pequeña demo. Y yo creo que lo normal sería que después viésemos en directo en el plato las caras de terror que tendrás porque sé que te dan muchísima acta y muchísima fe. No, por favor. Hay que hacerlo como es el ruido. Pablo, cualquier cosa, pero esto no. Es que Pablo, es más lista que tú, te quita el pan. Es que estoy perdiendo con la rata. Ahora están los dos comiendo y pasan de nosotros bastante. ¿Cómo se llaman? Porque a cada rata le ponéis un nombre, ¿no? Sí, pues... Patricio y José Luis. Dos chicos. Sí, son dos chicos. Los machos, vamos. Muy bien, ahí viene. ¿Cuándo me da para acá? Se ve la mano, Pablo. Se ve más la mano. Ah, se ve más. Muy bien, Patricio. Muy bien. Muy bien. ¿Quieres o no? Dame un pan más grande, algo que no tenga... Esta es la que les gusta. ¿Tengo que hacerlo? Sí. ¡Julio, va por ti! Tienes que hacer... Hazte el anuncio ahora de la peli. No, pero no le hagas eso porque se asusta. Claro. Son actrices, tienen su sensibilidad. Que salen las dos. Claro, van las dos a por ti. Venga, Pablo, otra vez. Venga, pon la pierna. Espera. Ya. Yo te ayudo. Que tengo los zapatos... Mira, mira. Bueno, bueno. No sabes. Bueno, bueno. Qué amor de ti. Se ha tirado. Muy bien. Y ahora... ¿Cuánto voy a hacer? ¿Pasa el mal rato? No, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer. ¿Lo vas a hacer? Sí, sí. Para que... Amigos. Pero si es igual que el rato, tú y si es muy simpático. Espera, espera, espera. Pero no le puedes mover. No le puedes mover. Estás haciendo todo lo que no hay que hacer. Por mis hijos. Por Ana, Andrea, por vosotros. Pero, mira, quiero que veáis la primera que salga, que no son ratas, son ratas actrices y os lo voy a demostrar en un momento. Ven por afu... José Luis. José Luis, no, Patricio. Patricio, no sé, espera, lo que le gusta es esta. Ven aquí, un segundito. Y atención, ahí, no te enfades. Ahora vamos a ver, mirad lo bien que hace... Ayúdame un momento. Lo bien que hace la rata triste, esta rata. Deja de arañar. Ay, mira, qué tristeza, qué tristeza. Aquí huele a huevo. Bueno, nos las llamo. Muchas gracias. Ay. Gracias.